Dos, eso nos va a ayudar a mejorar la postura de nuestros hombros. Tres, eso. Cuatro. Cinco, perfecto. Seis. Inhala, exhala. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce, eso. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Perfecto, inhala, exhala. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Del hombro contrario de la mano, que está el glúteo atrás. Un poquito complejo la explicación, ¿no? Si la mano derecha es la que estamos poniendo en el glúteo izquierdo, vamos a jalar la cabeza hacia el lado izquierdo. Es decir, mano izquierda, cabeza hacia el lado izquierdo. Y se ve. De esta manera, mantenemos diez segundos. Un poco enredada la explicación ahora sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Venga. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Lo que buscamos con este ejercicio es estirar la musculatura de la patria. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Objetivo. Ante. Uno. esti. variation.